Vamos a iniciar el módulo número 1 con el alcance básicamente de ver el entorno nacional e internacional en sus aspectos principalmente económicos. Esto nos permitirá visualizar cuáles son los principales riesgos a los cuales se está expuesto el sistema financiero. En segundo lugar, nos introduciremos al sistema financiero viendo las funciones y responsabilidades y componentes o actores que participan en él para también tener un segundo nivel de percepción de estos riesgos que se encuentran en este sistema. En tercer lugar, vamos a abarcar una visión moderna, un nuevo enfoque de auditoría que hoy en día se está trascendiendo a nivel internacional. Para que en función a eso podamos tener completo el marco de referencia y control del sistema financiero en el cual obviamente se encuentran las entidades financieras. ¡Gracias!